Las Moras presenta Las de hoy con Beto Morales Hola que tal estas son las de hoy Este viernes será el último día de la vacunación Fuera de lo previsto originalmente Ya quedó protegida la población de 50 a 59 años prácticamente Esto será para las personas que se rezagaron Y no pudieron asistir en el día que le corresponde A recibir la segunda dosis contra el COVID-19 A personas de 50 a 59 años repito Este viernes tendrán otra oportunidad de hacerlo Y será de 8 de la mañana a 2 de la tarde En la Universidad Autónoma de Coahuila Campus Arteaga Para que se aplique la segunda dosis de esta vacuna Las personas mayores de 18 años Residentes en la frontera de México con los Estados Unidos Pueden comenzar ya a registrarse para recibir la vacuna contra el COVID-19 Estos son quienes serán vacunados, inoculados Con esta vacuna que recién llegó a nuestro territorio nacional de Johnson, Janssen De los laboratorios Johnson & Johnson Y este programa solo se aplicará a quienes habiten en alguno de los 39 municipios adyacentes A los Estados Unidos y que han sido establecidos por parte de la Secretaría de Salud Entre ellos están incluidos obviamente los municipios fronterizos del estado de Coahuila En cuestiones políticas, pese a la clara derrota que tuvo Morena en Coahuila Anunció que impugnará la elección en algunos municipios El delegado en el estado de Coahuila de Morena, Tanech Sánchez Anunció que va a impugnar los resultados de la elección del pasado 6 de junio En Nava, Morelos, Piedras Negras, Torreón y Saltillo Elecciones que fueron contundentes y donde no hay ninguna duda de cuál ha sido el triunfo Ni la diferencia por supuesto Mancera estuvo en el estado de Coahuila Y Mancera respalda al gobernador Riquelme Calificó como atinada la respuesta que hizo el gobernador coahuilense Al director de la Comisión General de Electricidad Sobre las declaraciones que dijo en torno a todo el tema minero Y dijo también sentirse tranquilo ante la investigación Por el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México ¿Quién recuerda el Parque Plaza Sésamo? ¿Alguna vez? Seguramente nuestra iglesia o juventud Muchos estuvimos por ahí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León Rumores existen y ha rondado las redes sociales que el Parque Plaza Sésamo Desaparece y cierra sus puertas definitivamente Algo que es totalmente falso Así lo dijo Lorena de la Peña Gerente de publicidad del Parque Fundidora Dijo que se trata solamente de mantenimiento Y Adriana Pagaza Enlace de comunicación del Fideicomiso del Parque Fundidora Aseguró que este rumor es completamente falso Así es que son trabajos de mantenimiento Y estarán listos para recibir a la gente Cuando se pueda abrir este parque Y todos a divertirse en Plaza Sésamo Estas son las de hoy Ya estás informado Hasta la próxima Las de hoy Con Beto Morales ¡Gracias!